ay dios mío cristo de la caridad del cobre yo hoy tú sabes que yo estoy decidiendo hoy bienvenidos al almuerzo con caro estoy como que ya yo tenía rato hablando con anamaría canseco mi invitada de la tarde de hoy aquí estoy caro dios mío cristo mira yo hoy decidí no almorzar comida sino almorzar dulce porque o sea yo no sé tú pero yo soy muy dulcera a mí cuando me sale de carnita por al lado por aquí yo no como mucha comida comida como tal en serio o sea cual me como uy es que todo en esa del chocolate o ese no todo se ve riquísimo caro que bárbara bueno le voy a dar así con esta porque yo almuerzo con caro gracias a maxi donas que con esta delicia pues me voy a dar mi gustito de la tarde de hoy contigo anamaría fíjate una cosa tenemos algo en común bienvenida al club hablamos de anamaría canseco y anamaría canseco implica muchas cosas porque uno no puede dejar de recordar la mejor etapa o una de las más significativas de despierta américa porque despierta américa es hoy lo que es gracias a que existió gente como tú en su inicio ok está de una comunicadora que no se quedó allí que ha hecho radio que sigue haciendo todo lo que una comunicadora hace porque cuando uno ama comunicar no importa el medio en el cual comuniques gracias por ser una sabes las primeras una pionera de lo que uno quería hacer porque yo si te veía ojo y no te estoy diciendo las filas con eso que somos contemporánea yo me acuerdo una vez que ya había mi hija barbara camila despierta américa y yo me crucé contigo y yo oh my gana maría canseco y después uno terminar trabajando así como juntas y yo guau que el padre claro que 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 lindo gato éntrale mira yo como me estoy despidiendo de la comida de miami me fui por pan de bono yo dije bueno vamos a darle gusto al gusto mira fue ay híjole se me pone la piel chinita porque tú sabes que en ese entonces ninguno del equipo nos dábamos exactamente cuenta que es lo que estaba pasando en despierta américa ni quienes éramos ni lo la gente que tocábamos o nada el impacto que tenía despierta américa y lo que estábamos haciendo lo que estábamos produciendo y poniendo en televisión fue hasta muchísimo después a nosotros nuestros productores nos traían que tienen mirar con los pies en el suelo que no se te subiera ahorita que ahorita que he estado recopilando cosas para para mandarlas a san antonio me encontré unos videos en donde estoy en la casa blanca con el presidente bush fui la primer el primer evento del 5 de mayo dentro de la casa blanca yo fui la conductora y pedrito fernández el que cantó ahí estábamos no 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 hicimos logramos muchísimas cosas padre pero nunca dejaron que se nos subiera a la cabeza y que eso yo creo que fue muy muy bonito y ya cuando ves hacia atrás dices ahí hicimos buen trabajo claro estuvo muy padre sabes que además que tú de alguna forma al igual que Giselle Blondet que tanta gente que uno podría mencionar Rafael José Raúl González que vinieron después en otra por lo menos Raúl González en otra etapa de ustedes han marcado pauta han hecho que mucha gente quiera ser como ustedes y eso es muy bonito porque eso no te lo quita nadie estés o no estés en algún medio convencional no te lo quita nadie tú sabes lo que es que tú como tú dijiste ahorita volteas hacia atrás y digas wow o sea gracias Dios porque es un agradecimiento maravilloso yo creo que se me pone chinita la piel tenemos tantas cosas que agradecerles a Dios por habernos puesto y dado el trabajo de nuestros sueños poder comunicar poder alegrar a la gente en sus casas poder desarrollar lo que a lo que venimos o sea porque tu corazón se hace grandote lleno de emoción y todo fue fue maravilloso a mí Despierta América me cambió la vida de una manera increíble increíble y estoy muy agradecida toda la vida duraste ahí toda la vida duré 13 años 13 años y estaba pues en uno de sus mejores momentos Despierta América cuando lo empezaron a desmantelar pero fíjate una cosa cuando tú hablas de la palabra desmantelar y bueno ya eso obedece porque es típico que por aquí ponen a alguien quitan a alguien que lo sabe todo el mundo ¿tú alguna vez sentiste que estabas en zona de confort? mira lo que pasa es que cambiaba constantemente el programa siempre era un programa diferente nos cruzaban los roles a veces te tocaba entrevistar aquí y allá o sea te mantenían emocionado con todo el proceso y con todo lo que estábamos haciendo además teníamos los eventos especiales por ejemplo los Halloween que nos teníamos que disfrazar y entonces era una fiesta era padre la verdad toda mi temporada de Despierta América yo amanecía contenta de ir emocionada de qué es lo que iba a pasar qué íbamos a hacer ¿sabes qué? analizando con lo que estás ahorita hablando yo creo que ahorita tenemos al TikTok en donde tú ves que yo me disfrazo todos los días sí tengo un look diferente pero tú me estás hablando y Despierta América era como como visionario porque de alguna forma hacían lo que ahora en plataformas como TikTok se está haciendo no sabes lo que vas a hacer a quién vas a imitar qué te va a tocar decir no es predecible es una manera de tú explorarte y saber que eres buena para leer una noticia seria como agarrar y hablar de ese espectáculo o simplemente hacer un chiste con un perro o sea sí no 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 íbamos adelante pero fíjate la visión de nuestros jefes Mari García José Pérez David Barsky incluso el mero mero que siempre lo voy a admirar Rey Rodríguez ay me acuerdo y Mario Rodríguez o sea Rey Rodríguez yo creo que fue el último gran ejecutivo de la televisión que tenía una visión esa es muy muy mi opinión ¿verdad? opinión también a María Canseco aquí en el almuerzo con Carlos es que vamos a generar muchos titulares y yo me imagino que uno de los que van a decir están ardidas porque la gente no no escúchame esto que la gente cree que porque uno sale temporalmente de la tele o sale de la tele o lo que le dé la gana a uno de la tele que te hayan corrido como algunos le llaman o que te hayas ido voluntariamente como sea no importa de hecho que eso es irrelevante eso es inalterablemente irrelevante sí pero uno siempre utiliza la palabra para decirle que ardida es que no se trata de ardida no mira vamos a ponerlo claro a ver cuando yo salí de Univision de Despierta América si estaba dolida es como un fue como un divorcio para mí fue un divorcio votada votada bueno sí votada sí sí fue votada feo pero además yo ya había escuchado comentarios y en ese entonces no había ni Facebook ni Instagram ni nada pero había las revistas entonces en las revistas me daban periodicazos y determinadas personas dijeron cosas muy ofensivas y muy feas de quienes iban a salir no iban a salir entonces pues sí más allá me lo tomé muy personal y además o sea decirme que a los 42 años ya estaba muy vieja gorda y fea para poder seguir en la televisión eso como que me dolió mucho y además no estaba lista como mujer no estaba lista para retirarme cargo yo yo decía es que todavía me falta mucho por dar cuando a uno lo votan uno quiere decir que se retira ay por favor jamás bueno en ese momento era después de llegar a Despierta América que era el programa matutino número uno del mundo estaba muy difícil entrar al principio pues la verdad fue muy difícil ok yo bueno después de Despierta yo duré no te miento como unos cuatro meses sin salir de la casa como el COVID porque cuando salía salía al supermercado no yo creo que duré más salía al supermercado y me decían Ana pero por qué te saliste y yo pues no me salí me salieron no 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 y me ponía a llorar es como cuando un marido te es infiel y te deja por una más buena nota y más joven así sentía yo que me había pasado yo sinceramente quiero acompañarte en ese sentimiento pero aprovecho tu comentario para decirle a la gente que no siento nada de eso a pesar de que a diferencia de tu caso no me enteré por revistas sino me enteré por las redes sociales en tiempo real o sea imagínate es como que veas a tu marido con otra en la cuenta de Instagram de alguien o sea de verdad que ya no tienes ni siquiera que buscar que hablar con él porque te enteras y punto aunque te cuento una cosa y aprovecho esta entrevista ya que la gente dice que cuando tengo una entrevistada aprovecho siempre para hablar de mí lo voy a hacer porque Ana María vale la pena que se lo cuente yo me enteré de mi salida por teléfono el mismo miércoles que agarré e hice el en vivo alguien alguien no puedo ponerla en riesgo me llama y me dice estás fuera de suelta la sopa yo le digo es una pregunta o es una afirmación y me dice no pueden seguir sin ti y yo le digo ah eso también puede ser una apreciación de su parte nadie es imprescindible Anita y yo creo que eso tú lo entendiste hace mucho tiempo e indiferentemente que me estás siendo súper sincera que sentiste que el mundo se te acababa que seis meses encerrada que te pusiste tu paracaída de hecho que por eso vine con él te pusiste tu paracaída para no caer en depresión porque hay gente que ha muerto hay gente que se ha quitado la vida por cosas así porque no pueden soportar ese tipo de caídas porque eso lo llaman caída fracaso a mí no me parece no 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 pero mira ese periodo entre despierta américa y un nuevo día en el momento que entendió mi cabecita y mi corazón que no la vida sigue después de la televisión la vida sigue y que tienes que explorar otras avenidas vino el programa de radio me empezó a ir muy bien a menos de qué te puedo decir tres semanas un mes ya me habían invitado para un nuevo día por fin porque en ese entonces no permitían a nadie ex univisión que entrar a telemundo muy loco muy loco bueno pero en el momento que yo solté y ese es un consejo para toda la gente el plan de Dios el plan del universo es perfecto tienes que soltar y decir pues lléveme a donde tú quieras ahí vamos felices bueno el caso es de que estuve en un nuevo día cinco años me tocó Mari García Márquez también una una excelente jefa o sea tú eres la misma jefa en diferentes canales sí qué bendición yo creo que eso es lo mejor que a ti te ha pasado que te ha como quien dice obviamente en sentido metafórico como enamorado de una jefa y dicho wow qué maravilla qué bendición tenerla ¿fue el caso de tu jefa que repetiste? mira el caso de mi jefa la quiero muchísimo pero ahora es y sigue siendo y cualquier proyecto que ella tenga ahí estaré porque es garantía de perfección garantía de un profesionalismo increíble pero es demasiado exigente mi jefa qué bueno yo siempre digo yo creo que tú también eres así porque yo siempre escuché que eras muy disciplinada que eras muy puntual en todo tu rollo así es que Ana María no te vengas a hacerla que eres menos disciplinada porque yo me imagino que te pasa como a mí tú sabes que la peor jefa la más estricta que tengo soy yo misma yo no me doy tregua me da risa porque mi propio equipo de trabajo que lo tengo hace tiempo que vengo mucho tiempo como la gente sabe haciendo un trabajo de hormiguita con mis redes sociales y todas mis plataformas yo misma soy súper exigente que dentro de las cosas que la gente que me asiste me ayuda me colabora dentro de la empresa de nosotros ellos tú sabes que escriben en el calendario que Carolina descanse y yo o sea cállense si no bueno Fernando Arau decía que el descanso también es parte del trabajo porque tienes que estar descansado para poder rendir y estar fresco y todo pero mira a lo que iba en un nuevo día ya cuando se terminó que me dijeron no te vistas que no vas ok el caso es de que cuando llegó el momento yo ya estaba lista estaba preparada qué pasó entendí con despierta américa que hay que tener un plan B C D y tener y saber que no todo es para siempre hay que disfrutar el momento hay que aprovechar el momento y que el momento cuando llegue ese tiempo de que pues tienes que decir adiós lo hagas con la mayor alegría el mayor agradecimiento y así fue un nuevo día fue fue muy bonito el cariño que yo siento por todos mis compañeros y ojo de mi parte no hay ardor yo amo Univisión amo Telemundo gracias porque cambiaron mi vida y me dieron el presente que tengo yo ahorita gracias a ellos pues tengo lo que tengo la diferencia la diferencia entre una tú una yo yo voy a ponerme en la mitad porque tú eres de la televisión neta como lo estás diciendo que tal vez tu nombre lo hizo la tele la tele yo puedo ser un híbrido porque mi nombre lo hizo la tele pero lo consolidó las redes pero la nueva generación la nueva generación de chicos que son tal vez la próxima Ana María la próxima Caro como tú quieras ellos nacieron en sus teléfonos claro maravilloso no necesitan la tele ni les importa o no les es tan importante van lo hacen y está bien y ojo yo no estoy quitándole mérito a lo que ya todo el mundo tiene como una tradición que es la televisión pero es muy diferente las temporadas muy diferente yo creo que sí mira siento yo que la gente que ve televisión es la más tradicional la gente por ejemplo que me veía mucho y me apoyaba muchísimo es más tradicional y por eso me extrañan tanto en la televisión y te extraña muchísimo a ti también Caro porque cuántos años tenemos en la televisión entonces esa gente que todavía no entra tanto en las redes sociales por eso nos extrañan en pantalla yo te voy a decir y te voy a confesar algo a mí me utilizaron mucho en el buen sentido de la palabra yo era una de las seleccionadas para con este trabajo que duró unos siete años en mi vida en viajar mucho a las locales del canal donde yo estaba y yo vivía algo muy particular luego de que yo perdía mi papel siempre decían este no que lo que ven tele no ven redes que lo de las redes no ven tele no aprendí y vi en uno de los lugares más simbólicos que nunca voy a olvidar eso me parece que fue o en Dallas en el paso en el paso porque claro yo para el paso creo que pasé por Dallas fue un viaje muy bonito porque me pasaron cosas muy particulares ya yo había perdido a mi papá era mi primer viaje luego de ese episodio terrible estaba creo que a punto de casarme mira que como tuve tanto shock por el dolor hay cosas que yo no recuerdo en el orden que pasaron estando en un evento de una local de Telemundo una señora mira quien pasó por ahí ay el pedacito de amor ay que grande no te está que bárbara está muy grande esa es la que te va a mantener a ti y a toda la familia y barbarita no hombre quítate que ahí te voy a barbarita quiere ser doctora ya esta vaina no le importa pero cero ella tiene ella es mejor a mi y así y así y haga vireitos de doctora ella le gusta mucho el facebook elige por ahí sus cosas pone de vez en cuando algo pero te voy a reconocer que bárbara no es una chica así 100% yo creo que la más inmadura de esta casa soy yo a las 3 de la tarde a las 5 mami no tenías este peinado hasta mañana mami esa ropa es otra ropa o sea yo me voy a pelear el día 3, 4 veces y lo que te decía que me pasó en este en este festival una señora yo diría que como la edad de mi mamá me abraza en la época que uno se podía abrazar con otras personas ay como se extraña me abraza y me dice te felicito por haber encontrado un hombre maravilloso en tu vida que grande esta barbarita dale un abrazo a tu mamá y lo siento mucho por tu papá mira 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 o sea en menos de un minuto me dijo esto y todas esas cosas no estaban en mis redes porque mis redes empezaron a crecer luego de mi nueva vida ya casada con otro otro hogar ya consolidado por mi con otra hija es como diferente ya mi gente venía siéndome y yo dije en ese momento ya va eso es mentira que la gente que lo vea uno por tele no lo ve por redes o viceversa es un híbrido hay gente que te ve por la voz y hay gente que te ve o sea por la tele estamos claros pero no claro no se acaba el mundo cuando se acaba la tele no se acaba mira hoy en día yo creo que la comunicación que tenemos con nuestro público que es tan directa tan de tú a tú tan honesta es mucho más bonita y bueno tanta gente que te sigue caro y se entera ahí y se divierte y ojo el contenido que dabas en televisión y el contenido que dabas en tus redes sociales era diferente y con las locuras y shocking además shocking y encontraste yo creo que tu nicho muy bien definido encontraste de que oye mira es por aquí esto está prendido esto va avanzando y que encontraste un equipo y un ahora sí un equipo maravilloso en toda la familia ¿sabes qué es lo bueno Ana María? y tú lo sabes porque tienes también un bonito equipo rodearse de gente más talentosa que tú siempre que cree que es solamente talentosa está muy mal en la vida porque uno tiene que rodearse de gente más joven de gente más experimentada de gente que tenga conocimientos en diferentes ramas que tú el equipo que yo tengo tiene todas las edades tiene todas las nacionalidades tengo gente que me nutre y me pasa de México de Colombia de Panamá de Costa Rica de todos esos lugares que me adoran de Argentina y óyeme yo estaba Camila caminando una vez por Milán y alguien me dice ay vengo detrás de ti arroba veneno sandoval y yo ah en Milán y yo digo espérate yo le digo es broma y me dice no 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 tú pusiste que estabas en el Duomo entonces yo me caminé porque me estaba viendo por las historias y llega el lugar donde yo estaba parada y yo le digo y tú me ves por la tele y me dice no 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 yo sé que tú trabajas en algo de tele pero yo te sigo por arroba veneno sandoval yo entendí escúchame algo entendí que Dios me estaba mandando un mensaje porque yo cuando estaba chiquita quería era la tele la tele la tele firmar autógrafos para ser famosa en la tele porque la gente que sale en el ya va es que no se trata de ser famosa porque sales en el aparato más antiguo que uno puede conocer de las comunicaciones que tiene todo su mérito es porque haces algo que lo estás diciendo tú que impacta yo te puedo decir algo tú sabías y lo sabes muy bien que cuando uno escuchaba Despierta América y uno estaba cocinando así no estuviera mirando la tele uno sabía perfectamente qué estaban haciendo ustedes ustedes eran programa de radio eran la tele eran la hermana o sea ¿sabes lo que es lograr? que la gente que ve tele te quiera como que si estaba escuchando radio era radio por televisión a no ser que quisiéramos y eran técnicas y esto o lo otro para poder lograrlo pero claro ahorita tú ¿cómo estás? estábamos hablando de todas las etapas que uno pasa y que dice espérate en el momento que ya ok estoy fuera de esto es un poquito shocking o sea es raro acostumbrarte en Despierta América te digo depresión total me quiero morir mal pasó el tiempo ya uy estaba bien empecé un nuevo día y pues también por las mismas razones salgo de un nuevo día wow y sí en el mismo lugar y con la misma gente ay Dios mío tú sabrás lo que estás diciendo tú sabrás lo que estás diciendo pero si me estás preguntando yo te quiero decir que y tengo que hacerte todo un cuento porque yo no puedo responder una pregunta simplemente así yo me acuerdo que cuando mi papi falleció un amigo de Venezuela me dijo tú sabías que Dios te estaba preparando para el desapego con tu papá y yo le digo ajá y sabes lo que me dice el hecho de haberte venido a los Estados Unidos yo tengo ya aquí voy a cumplir 21 años en Estados Unidos el hecho de haberte venido a Miami el hecho de haber distanciado un poco la parte de no verlo todos los días a pesar de que lo tenía que mi papá por teléfono que todo el día que a toda hora como que Dios te fue preparando y tú sabes con qué comparo yo a la distancia porque perder un padre no tiene comparación pero yo creo que esta pandemia desde el día que empezó a ser llamada pandemia me fue preparando para esto que pasó porque yo tenía cuatro meses trabajando desde casa así donde tú estás viendo tu casa verdad aquí era aquí en mi sala en mi comedor hasta en el trasnocho con Caro llegué a hacer el programa yo cedí mi vida y mi espacio para hacer el programa desde aquí con la pasión que me caracteriza con la misma mística que yo hago todo yo me vestía yo me viste con tancones y todo casa porque a mí me han enseñado que tú tienes que al mal tiempo buena cara y era un tiempo muy difícil por la pandemia cuarentena no se sabía dividieron al equipo por el tema de la distanciamiento social el estudio no tenía distancia relativamente requerida para poder estar lejos cada cual entonces la respuesta que te tengo es que la pandemia este COVID-19 me fue preparando para un desapego ok porque los dos únicos días que volví al estudio antes de que ocurriera lo que ocurrió me sentía rara apartándolo del virus y que no quería que nadie me tocara y que trataba de ser la misma con los técnicos que yo adoro es lo que más extraño te extraño a Marcial a Sócrates a Julito a mi Sócrates a los bellos tú sabes lo que es que tu primer público que son tus técnicos o sea te hayan escrito cosas tan bellas no he llorado porque sé que los tengo que son mis amigos Marcial me trajo aquí a casa alguna vez o sea te estoy hablando que no había esa diferencia entre calento técnico camarógrafo yo te conozco de toda la vida claro claro que no 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 soy mamada sabes como dicen exacto no no va ahora una pregunta caro por una falta punto vamos a ponerle X no quisiste lo que se ha dicho que no quisiste ir al estudio porque tenías miedo una falta ok en ese día ese día no te presentaste aunque estabas lista lo que tú quieras pero y hubo un día una falta como que no me no 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 me cuadra la verdad no lo entiendo en siete años déjame explicarte algo no fui a la operación corazón abierto de mi padre por trabajar en siete años casi doy a luz en el estudio del programa donde trabajé tenía la niña ahí y que cuando me iba a sentar sentía y yo no no estoy bien oh my god o sea la gente sabe de mi ética profesional y de mi sí y de mi disciplina no están de hecho que no me importa porque las personas que lo saben lo saben en siete años por eso es que al final yo siempre lo decía cuando uno lo van a votar no piensan en todo lo bueno que hiciste y me queda clarísimo que el último día me vestí como una reina estaba lista para salir al aire me dieron permiso para hacer el programa desde aquí hubo cosas internas entre ellos no me pregunte y algo hicieron yo prendí mi cámara del teléfono le informé a mi público que no iba a salir y ya lo demás es historia pero espérate ese iba a ser tu último día o no bien informado que ese sería tu último día no lo que me dijeron era que no podía bueno yo te estoy hablando ya después de el recuento de los hechos no nada que ver yo iba a hacer el programa desde la casa y para que sepa la gente a mí no que no me dejaron fuera a hacer el programa desde la casa porque querían que lo hicieran en el estudio y ese día habían pasado cosas que todo el mundo sabe que pasaron no importa algún día yo voy a hacer un comunicado esto no no se puede quedar sin que se cuente pasa el tiempo que sea seguro eres la tercera en que voy a llamar ya le he dicho a dos personas anteriormente que las voy a llamar para contarle todo cómo fue ahora mismo como dice la canción de Fonsi despacito entonces yo despacito pero te digo que me queda clarísimo que esa última ropa que me puse con toda la intención de hacer el programa que estuve haciendo durante todos estos siete años me la puse con la misma entrega con la que me puse la primera entonces no tengo ese guayabo que tú sufriste por alguna razón estaba ya en una zona de confort yo creo que ya yo estaba para dar el otro paso estaba en conversaciones para varias cosas que después se enterarán seguramente no ocurrirá con la gente que lo propuso porque fíjate casualmente algo estaban planificando porque me lo ofrecieron todo de allá adentro entonces ¿qué te puedo decir? terminé siendo entrevistada yo terminé siendo entrevistada yo sí a mí me gusta el chisme échate pa' acá pero oye te tengo que dar las gracias porque has sido una de las personas que ha escrito sobre esto en tu blog en todo lo que es tu plataforma de Instagram y eres una persona buena eres una persona que primero se informa que tiene la decencia de mandar un mensaje preguntar un par de cosas indiferentemente de que yo no te haya podido dar una respuesta muy amplia gracias y estoy segura con mucho cariño sea como sea ahora que tenemos esta nueva etapa uy carito no 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 mira yo creo que vienen cosas muy muy buenas como te decía te admiro muchísimo creo que ahorita te abre las puertas para hacer muchísimas cosas más la enseñanza para el público que te está viendo para todos los fans de Caro es que uno tiene que tener varias opciones porque si se te acaba la chamba en un lado ay que va a pasar no señores tienes que tener balance dedicarte a tu familia tener este como se llama no poner los huevitos los huevitos en una misma canasta sino tener en muchos en muchos lados por si las moscas y siempre sembrar buena onda buena vibra porque el día de mañana no sabes y yo creo que lo que tú te quedas con lo que yo también me he quedado es con con el cariño de la gente claro porque cuando uno lo entrega de corazón sinceramente y te gusta lo que haces así lo reciben de esa misma manera mi Caro claro así que y crearse tus oportunidades Emilio Emilio Estefan siempre cuenta cosas parecidas a lo que fueron sus inicios Eugenio Derbez también hay que emular a los grandes hay que seguir a toda esa gente que le dijeron que no a todas esas personas que alguna vez le quisieron hacer algo para quitarles el brillo y no pudieron porque ahí está Bill Gay está allá en el cielo Steve Jobs con todo lo que nos dijo pero bueno te cuento te cuento algo Caro que si en determinado momento no hubiera salido de o no me hubieran despedido de A B o C entonces no hubiera llegado a donde llegué ni tampoco estuviera en este momento yo creo que a veces la vida te prepara en un nuevo día yo internamente yo ya sabía que que ya mis días estaban contados lo disfruté muchísimo mi despedida me despedí de todos así bien padre pero ya mi alma me dejaron me dejaron despedirte yo me despedí por el Instagram pero pero yo creo que muy pronto te van a seguir más vas a tener más seguidores que los que ven el programa yo creo que somos ya ocho millones de Facebook en Facebook imagínate nada más y bueno nada más ay bien discreta bien así ay nada más pues agárrese agárrese del paracaídas Ana María y yo nos vamos a seguir comiendo nuestras bonas cada una en su casa tú tu pan de bono y yo mi dona te mando un abrazo por ser quien eres espérame espérame antes de que te vayas es cierto que si te ofrecen trabajo en Televisa te vas con Magda mira ya el tiempo se está acabando dime dime échate para acá ay Ana María oye Magda es tremenda productora me gusta la gente creativa eso es lo único que te digo bueno Luzma también es muy buena onda Luzma la amo la amo la amo habría chance caro Luz María me pide que le vaya a limpiar la casa y se la limpio no pues nomás que te dé trabajo y ya hombre que sea la casa de Despierta América que sea la casa de Despierta América bueno yo no me niego a nada yo creo que la puerta está abierta de todas las partes donde uno quiere entrar te quiero chao yo también bye vamos a seguir comiendo porque Ana María es muy picosa chao bye bye bye